canales en Facebook e Instagram. Bueno, otra vez contenta de estar con vosotros, de compartir un rato juntos hablando de la diabetes y de este confinamiento, estos retos de esta crisis y de este coronavirus. Bueno, quería por un lado un poco resumir si realmente los que tenemos diabetes somos personas que estamos en más riesgo de tener este virus o no. Realmente he estado leyendo y no se sabe a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, ¿no? Lo que sí se sabe es que, o sea, tendríamos igual el mismo riesgo que una persona sin diabetes es de la misma edad, en el caso de diabetes tipo 1, ¿no? ¿Por qué? Porque está dado más por tu edad, ¿no? Que sabemos que a mayor edad más riesgo de infección, ¿no? Y de como, bueno, de infección y de muerte, ¿no? Con este coronavirus a mayor edad, por lo que estamos aprendiendo con otros países, ¿no? Pero sí que se sabe, ¿no? Que en las personas con diabetes, cuando tenemos niveles anormales o altos de glucosa en sangre, pues sí que tendríamos más riesgo de cualquier tipo de infección, cualquier tipo de virus, ¿no? Por esto es que este es como algo fundamental, que yo siempre ya los otros lives os los recordé, que esto es fundamental para cuidarnos y si no lo has hecho, pues que lo hagas ahora, ¿no? Ahora mismo aprovechando este encierro o este confinamiento, que lo hagas, ¿no? Porque esto te va a proteger, te va a dar más salud, ¿vale? Y en el caso de diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1 también, pero la diabetes tipo 2, digamos que hay más, muchas veces hay más enfermedades junto con la diabetes, por ejemplo, mayor riesgo o ya está diagnosticada hipertensión, ¿no? Por ejemplo, mayor riesgo cardiovascular por un mal control y otras IAS, ¿no? Otra neuropatía, retinopatía y entonces en este caso y además si hay obesidad, entonces en este caso sí que son personas con mayor riesgo de, bueno, de tener un mal pronóstico con este virus y con cualquier otro, ¿vale? Entonces realmente sería como comparable a cualquier otra infección y también nos podríamos comparar con otras personas sin diabetes, pero todo depende de lo que nos va a ayudar a mejorar y a aumentar y a fortalecer nuestro sistema de defensas o inmune siempre va a ser control de la glucemia. Entre más cercano a niveles normales, pues mejor porque te vas a fortalecer tu sistema inmune, te vas a parecer más a personas sin diabetes, ¿no? Y esto es lo que nos va a ayudar, ¿vale? Niveles normales me refiero a lo más cercano a lo normal, de 71 a 99 la mayor parte del tiempo. Yo sé que es complicado, ¿no? Y que no es fácil, pero es posible, ¿no? Es posible y es lo que yo me dedico a enseñar o a, bueno, más que enseñar, acompañar a personas que quieran aprender cómo hacerlo, ¿no? Doy toda mi experiencia para que lo podáis descubrir vosotros mismos y aprender de vuestra propia experiencia cómo lograrlo, ¿vale? Bueno, entonces eso quería deciros hoy. Antes se pensaba que la diabetes tipo 1, al ser una condición autoinmune, pues estábamos más inmunocomprometidos, ¿no? Pero realmente no es así. Es decir, no nos parecemos, exceptuando o descartando el momento de diagnóstico, ¿no? Donde tenemos muchos anticuerpos, antiinsulina y todo esto, donde está nuestro cuerpo en esta crisis, ¿no? Del diagnóstico. Fuera de este periodo, realmente no estaríamos inmunocomprometidos o inmunoreprimidos como otras enfermedades que están tomando, por ejemplo, inmunosupresores, ¿vale? Entonces, por lo tanto, no es el caso de las personas con diabetes tipo 1, solo por tener diabetes tipo 1. Pero lo que aumenta otra vez o disminuye el sistema inmune o lo debilita son, es el mal control glucémico. Lo voy a estar repitiendo porque, bueno, yo parezco, a ver si lo acabamos de entender, esto es algo fundamental, ¿vale? Entonces, por lo tanto, pues, ¿qué tenemos que hacer para fortalecernos? De hecho, yo cuando tengo una enfermedad, una infección, un resfriado, pues lo primero que me centro es en normalizar estos niveles de glucosa, ¿no? Para aumentar mi sistema de defensas, pasar más rápido cualquier virus, cualquier enfermedad. Y entonces, ayudar a mi sistema inmune a pasarlo mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que saber las personas con diabetes para... Yo diría que debemos de tener muy en cuenta el protocolo o las recomendaciones de días de enfermedad para nosotros, ¿no? Que son... Que nunca hay que omitir las insulinas, ¿no? Es súper importante, ¿no? Dejar la insulina basal, medirnos los niveles de glucosa cada 2-3 horas, por lo menos, si no cuentas con un sensor del nivel de glucosa, pues entonces hacerte capilaras cada 2-3 horas. Entonces, es súper importante para monitorear y realmente ver que tus niveles se normalicen, o sea, centrarnos en ello. Hidratación, que es súper importante. Control de cetonas, como ya he mencionado en otros lives, que los puedes encontrar en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, Diabetes Bien, ahí están los otros lives que di la semana pasada. Pero el control de cetonas es básicamente que... Que si tienes nivel de 200 de glucosa en sangre por más de 3 horas, pues sería conveniente medir tu nivel de cetonas en sangre. Que bueno, que lo que te da de información es que estás como más en riesgo de tener una cetoacidosis, ¿no? Que es lo que nos preocupa y todo esto. Sin embargo, la forma de tratar una cetoacidosis o una producción de cetonas excesiva siempre es con insulina, con correcciones de insulina. Porque recordemos que no hay cetoacidosis si no hay hiperlucemia, si no hay niveles altos de glucosa en sangre. Si no, entonces solo estaríamos hablando de cetosis. Y la cetosis, la producción de cetonas es normal, es algo que hacemos todos los humanos cuando ayunamos, cuando bajamos nuestro consumo de hidratos de carbono. Lo que hacemos es utilizar cetonas como fuente de energía, ¿vale? Entonces no hay que preocuparnos siempre y cuando no haya hiperlucemia o niveles altos de glucosa en sangre a la misma vez, ¿vale? Entonces esto es algo que tenemos que controlar cuando estamos en una infección, ¿vale? ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Evitar ejercicio prolongado o fuerte cuando estamos con una infección o enfermos, evidentemente, porque esto a lo mejor nos va a, de hecho, a poner más en riesgo y a aumentar los niveles de glucosa en sangre aún más. Entonces cuando estamos con infección y, bueno, con un resfriado o una inflamación fuerte, pues hay que evitar y descansar, ¿no? Que sería muy importante el sueño. Y, bueno, y si tenemos fiebre, que realmente el coronavirus se ve que por todos los síntomas que han manifestado las personas que lo han tenido, es casi casi que el primer síntoma o el síntoma de base, la fiebre. La fiebre y luego tos fuerte, ¿no? Tos fuerte. Por lo tanto, para nosotros con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, sí a veces no te das cuenta que tienes fiebre o tienes unas décimas altas, unas décimas arriba de la temperatura normal y te das cuenta porque tienes mucha resistencia a la insulina, porque de pronto, ¿no? Tenías unos niveles más o menos normales con normales y de pronto no puedes normalizar. Esto nos puede indicar infección y nos puede indicar fiebre o febrícula, ¿vale? Un paso previo. Por lo tanto, yo ahora mismo, pues recomiendo que estéis más observando, estar observándonos, observándose, tener un termómetro en casa y que, claro, si te observas que no puedes normalizar, tienes mucha resistencia, que no encuentras la razón, pues entonces hay que pensar, ¿no? Pero podría ser en este virus u otro, ¿no? Que también puede ser. Entonces te comunicas a los números que está poniendo cada país para decir tus síntomas o aplicaciones que hay, por ejemplo, en España o en Cataluña hay una aplicación, ¿no? Que tú dices tus síntomas y te van monitoreando. Bueno, eso puede ser. O un teléfono, ¿no? Pero es muy importante esto, ¿no? La fiebre y en nosotros, a veces, es lo que digo, la primer forma de darte cuenta que la tienes es porque te está subiendo los niveles de glucosa en sangre, ¿no? De forma inesperada o que no lo entiendes, ¿vale? Entonces es importante, la fiebre se trata otra vez con agua, hidratación es muy súper importante y controlar los niveles de glucosa en sangre para no caer en cetoacidosis y en complicación debido a la infección, ¿no? Es decir, el protocolo de días de enfermedad, que lo sabemos más o menos todos que vivimos con diabetes, pues remarcarlo, ¿no? En el caso de diabetes tipo 2, pues depende de lo que estén utilizando de tratamiento. Si están utilizando insulina, si están utilizando medicación, yo diría lo mismo. Hay que monitorear más, hay que hacer más controles capilares, más de la cuenta, ¿vale? Y intentar normalizar lo más que se pueda los niveles de glucosa en sangre. Si no lo habéis hecho antes, pues podría ser esta una oportunidad para aprender cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, eso quería decir sobre los días de enfermedad. Yo sé que ahora mismo puede ser que tengamos más resistencia a la insulina, ¿no? Y para mí está siendo como otra vez retomar o crear otra rutina con este confinamiento, ¿no? Que es todo un reto o así ha sido para mí. Yo sé que para muchas personas también. Porque cada día es diferente. Porque estás aquí, no tienes como una rutina a lo mejor de salir a andar o lo que yo tenía antes, ¿no? Que salía a andar cada tres horas aproximadamente salía a andar, ¿no? Entonces, mi cuerpo estaba adaptado a esa rutina. Cuando cambias, pues tu cuerpo se tiene que adaptar a otra rutina y puede ser que tengas más resistencia a la insulina, que engordes o que comas más, que picotes más. Entonces, son nuevos retos, ¿no? Yo os invito a que sobre todo hay que hacerlo de forma individual. Ay, perdón. No hay como una recomendación general de haz esto, haz ayuno intermitente, toma tales suplementos. No me gusta hacerlo porque cada caso es diferente. La edad, ¿no? Por ejemplo, esto no hable de los niños, de los niños con diabetes tipo 1. Lo que he encontrado de información es que también tienen el mismo riesgo de otros niños sin diabetes tipo 1. Y todo igual que los adultos va en relación, el riesgo va en relación a sus niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, hay que centrarnos en ello, ¿vale? Entonces, mis recomendaciones de estos días de confinamiento, pues es empezar a observarse, ¿no? Es empezar a observarse más. Puede ser a empezar a hacer pruebas de ensayo y error, empezar a observar los alimentos que me suben más o que me suben menos, hacer experimentos. Puede ser, porque tienes el tiempo de apuntarlo, de ver lo que pasa con tu cuerpo, de equivocarte y luego rectificarlo. Y esto, bueno, es algo súper importante y básico para mí en la vida con diabetes, ¿no? Aprender de la propia experiencia me parece que es fundamental y nadie va a ser tan experto como tú que tú mismo, ¿no? Con tu vida con diabetes. Porque yo no puedo controlar la diabetes de nadie, sino como la mía, ¿no? Entonces, pero sí que a lo mejor mi experiencia, ¿no? Te puede ayudar a entenderte a ti mismo, ¿no? Entonces es fundamental ahora mismo que estamos confinados, pues hacer este ejercicio de hacer, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo ahora es que en lugar de tener un horario fijo de ejercicio, como antes lo tenía y me adaptaba a este horario fijo de ejercicio o de actividad física, ahora lo estoy haciendo conforme mi cuerpo me lo pide. Entonces, yo ya sé que a lo mejor después de comer siempre tengo dificultad o más resistencia a la insulina y que tengo un pico allí que no me gusta, ¿no? De más de 100. Entonces, en ese momento paro lo que estoy haciendo y me pongo a hacer alguna rutina de ejercicio, subir y bajar escaleras, a hacer actividad física. O sea, lo hago conforme me lo pide mi cuerpo, digamos. Solo estoy haciendo eso, ¿no? Que a lo mejor antes no lo había hecho, a lo mejor hace... Puede ser que de más jovencita, hace unos 15 años, puede ser que sí lo hacía así, pero es casi imposible porque es adaptar, ¿no? Adaptarte tú a tu control de glucemia. Es decir, adaptar todo lo que haces, las actividades que haces a tu control de glucemia, ¿no? Pero ahora creo que se puede hacer. Entonces, yo os animo que hagáis experimentos, que sobre todo, pero con conciencia, ¿no? En mi página, diabetesbien.com, tenéis mi blog y tenéis muchos recursos allí para informarse. Todo en torno a la alimentación low carb o baja en hidratos, que es lo que yo propongo. Todo en torno a normalizar los niveles de glucemia como si no tuvieses diabetes. Allí tenéis recursos, si a vosotros os resuena esta parte, pues yo os animo a que leáis allí, veáis mis vídeos en mi canal de YouTube. No tengo muchos, pero tengo algunos. Y también os invito a que, quería haceros una invitación a aprovechar este paro, crisis o confinamiento, y tanto si tienes o si quieres evitar la diabetes tipo 2, si estás allí en mucho factor de riesgo, si tienes sobrepeso, muchos factores de riesgo para tener diabetes tipo 2, como si la quieres resetear, es decir, quieres cambiar lo que estás haciendo porque no te funciona, la diabetes tipo 1 o tipo 2, el próximo martes, martes 31 de marzo, daré una masterclass gratuita, ¿vale? Que se llama así, ¿no? Evita o Resetea tu Diabetes. Es gratis, será a las 7 de la tarde hora España y a las 12 horas hora México. Y entonces allí compartiré mucho más de mi experiencia de 15 años manteniendo niveles normales de glucosa en sangre, hemoglobina glicada entre 4,4 y 5,3%. Compartiré mi metodología de los cuatro fundamentos más importantes que yo he encontrado, que son vitales para normalizar tus niveles de glucosa en sangre de forma efectiva, sobre todo. Y contestaré preguntas personalizadas a los que estemos allí, que seamos los que seamos, bueno, me centraré en ayudaros de forma personalizada. Y bueno, dejaré aquí el vínculo para apuntarte a esta masterclass el próximo martes y encantada de poder compartir. A ver si hay alguna pregunta por aquí. Y bueno, y solo eso, un abrazo, ánimo para estos días que, bueno, que es reto, ¿no? Es cuestión de mirarnos, mirarnos para adentro, ¿no? A lo mejor hay que limitar también la información que es demasiada, ¿no? Y mirar un poco dentro, sentirnos, qué sensaciones tenemos, que a lo mejor esto nunca tenemos tiempo, ¿no? De sentir cómo estamos, cómo estamos, cómo, ¿no? Y esto es súper importante para la diabetes y para la salud integral. En fin, pues yo seguiré por aquí. Yo creo que una vez por semana me iré conectando y espero que me pongáis todas vuestras preguntas o temas que os gustaría que tratáramos, ¿vale? Pues nada, gracias por vuestro tiempo y seguimos. ¡Chao!